La tragedia se suscitó en una mina llamada La Tortuga, ubicada en el sitio independiente jurisdicción del cantón Camilo Ponce Enríquez, en el Azuay. Un derrumbe ocasionado al interior como resultado de una explosión, sepultó el cuerpo de Ángel Benigno Salazar Lavanda, de 56 años, y dejó parcialmente atrapado a Manuel Vicente Pintado Gavilanes, de 36. En esta mina habían estado trabajando seis personas, y que se encontraban a unos 60 metros ya de profundidad, realizando las acciones mineras, y que ahí había ocurrido algún percance, en el cual se da algún tipo de explosión o algo, y producto de eso, la mina, dentro de la mina, dos personas se quedan atrapadas. Aún con vida, Gavilanes fue conducido de urgencia hacia el hospital del cantón El Guabo, pero en el trayecto dejó de existir. Personal de la Agencia de Regulación y Control Minero inspeccionaron la mina y constataron que no tenía documentos para realizar trabajos de extracción, por lo que fue clausurada. Aproximadamente entre 10 personas se dedicaban a la extracción minera, en esta mina, donde se les pidió documentos y todo, pero no tienen ningún tipo de documentos para realizar estas labores. Los cuerpos fueron trasladados hasta el Centro de Ciencias Forenses, en Machala, para la necropsia de ley. De allí, sus familiares los retiraron y los llevaron a su ciudad natal. Salazar está siendo velado en Saruma, mientras Gavilanes, en el barrio Agustín Romero, de la parroquia Casacay, en Pasaje. Sus familiares exigen que se investigue la muerte. Por trabajar a sus hijos, él quería trabajar para comprar algo a los hijos. Y ha hecho un pedido de plan de claro, para darle un teléfono a la hijita, todo eso. No avanzó. Cabe indicar que Ángel Salazar, dueño de la mina, portaba un grillete electrónico, ya que enfrentaba un proceso por contrabando en la ciudad de Ibarra. La Fiscalía inició con el proceso de investigación para hallar responsables en esta tragedia que enluta a dos familias de El Oro. Desde el Cantón Camilo Ponce Enríquez, informó Richard Ceballos.